La Llave del Diablo Los otros seis maestros decidieron enterrarle bajo tierra. Y ahora el diablo ha regresado. Y el único hombre que puede enfrentarse a él es... Soy yo a quien buscas. ¿La liamos un poco? Un poder inconmensurable es la última esperanza. Ahora él está... ...con ella... ...para salvar la llave. ¿Puedes dejar de hacer un poco el idiota? ¡No! 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 ¡Hola! ¿Otra ronda?